Y la otra noticia del día es la decisión del Consejo de Estado que anuló la sanción de la Procuraduría de Alejandro Ordóñez contra el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, que lo destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos durante 15 años por presuntas irregularidades en un contrato de manejo de basuras. El exalcalde Gustavo Petro no tendrá ninguna inhabilidad de la Procuraduría para inscribirse como candidato presidencial luego del fallo del Consejo de Estado que anuló la sanción emitida por el entonces procurador Alejandro Ordóñez por 15 años para ejercer cargos públicos por las aparentes irregularidades en el manejo de los contratos de las basuras en Bogotá. Es decir, que de acuerdo con el acervo probatorio, el Consejo llegó a la conclusión que había tipicidad en las faltas disciplinarias. Esto es que no se podía predicar de la actuación del señor Petro Urrego violaciones de principios de contratación como la selección objetiva, la transparencia, la economía. Otra de las razones de la anulación de la sanción fue lo dicho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la Procuraduría no puede sancionar a funcionarios elegidos popularmente y por eso se hizo un pedido al gobierno y al Congreso. Para que de conformidad con esas mismas recomendaciones de la Comisión Interamericana en el término de dos años, adecuara la legislación interna al artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Luego de conocer la determinación del alto tribunal, el exalcalde Petro a través de su cuenta de Twitter dijo El Consejo de Estado en fallo de fondo y definitivo anuló el proceso disciplinario contra mí que el procurador Ordóñez se expidió en 2013 y por el cual me destituyó e inhabilitó por 15 años triunfo de la justicia y de la ciudadanía bogotana que se movilizó. El Consejo de Estado ordenó además el reconocimiento de los salarios y prestaciones que dejó de percibir Petro durante los 25 días que fue separado de su cargo. El Consejo de Estado en fallo de fondo y definitivo anuló el proceso disciplinario contra mí.